¿Qué nos damos una Lilia, parce? Puede ser una Lilia Puede ser una Lilia para el tema del desgaste, muchachos ¿Qué dicen? ¿Cómo llevaron una Lilia? Vámonos con Lilia Vámonos con Lilia, parce, a ver cómo nos va Parce, faltaba combatiente, muchachos Parce, la cara del S1 se me hizo de Lyomor Parce, yo dije, tenemos a Lyomor Anitta linda, ¿cómo está? ¿Cómo puedo aprender a jugar bien con nuevos héroes y cuáles me recomiendan? Parce, tú puedes aprender a jugar bien viendo streams, parce Viendo todo lo que yo hago o viendo otros streams Fíjate bien cómo juegan, cómo se alcanzan a equipar Cómo alcanzan a moverse en el mapa Así aprendes, ¿vale? Y lo segundo, puedes intentar de pronto llevarte héroes Primero que te gusten y no desesperarte O sea, no te frustres Si apenas estás empezando en el juego No vas a dominar por 100% el juego Es cuestión de momento tras momento Día tras día y le vas agarrando la cosa, ¿vale? Pero no te preocupes, Rey Si de pronto no le sabes o de pronto no te salen las cosas Tranquilo que con paciencia vas a poderle sacar provechito No me voy a decir que no hay juegos de terror Si esos empareamientos son de pesadilla Ah, bueno, eso sí Ya todo bien con el internet Por ahora sí, corazón Ahorita que por el stream había como un inconveniente al principio Pero ya como que se solucionó Espero que siga así bien Me iba fumando y se ve yo, leo Ángel Doña Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida Buenas noches, Dani Andicita hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida a la transmisión Si le ganamos el early a... Si le ganamos el early al Yuzon, muchachos Tidakos de la risa, si le ganamos A ver si de pronto lo podemos intentar matar Me parece algo que quiero Bien, perfecto Bien, perfecto Vamos a limpiar rápido esto Para vaquear, para venir a la tortuga Ya le vamos Hola, hola Lleguete un parquita favorita Gallitita hermosa, ¿cómo estás, corazón? Y alerta que ya llegué yo ¡Hey, Jerón! Bienvenido Sigo más o menos Solo con un par de héroes Pero con dos héroes soy lo peor Y gracias No, parce, tranquilo Tranquilo que todos alcanzamos a... A empezar de cero Y de eso se trata De eso se trata Aprender Bien, 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 bien Vamos a esperar el otro El otro esbirro Perdíseme sea la silla y mi cita hermosa Lastimosamente así que nos remontaron Todo el equipo quedó plata Y casi Cás quedó oro Y yo quedé MVP No los pudimos carrear a los parceritos Lastimosamente Pero lo intentamos Pero lo intentamos Vamos a vaquear por este poquitico de maná No sirve Y ganamos un poquitico de tiempo Oye, ¿y tú cómo estás? Ya sé nace dónde me pongo Para que me comas ¡Ojito! ¡Qué hermosa! Corazón no Y ahorita comemos Cuando cierra stream De pronto cierro stream Voy y como Y me doy una peliculita Y todo eso Un tipo de cosas Pero gracias hermosa ¿Tú ya comiste? ¡Hola bebé! ¡Parse! Me había aparecido Misami hermosa Que habías dicho Mi bebé Pero Bueno Me ilusioné por un momento ¿Cómo estás? Misami hermosa Bien Bien Se llevaron a Flory Casi se muere El parce Yo se puede morir Me la pasiva Me mató Bien, bien Me he jugado Creo que me demoré Muchísimo en tirar Purificar Porque aunque De pronto No me alcanzó A cesiar Pero si me conectó Ese daño Y la pasiva Se alcanzó A cargar un poquito Qué rico Yo apenas voy a cenar Así que Vete quitando la camisa ¡Uy! Corazón la verdad Hoy sí Te diría que sí La verdad Tengo un calor Impresionante Y tengo la ventana abierta Y todo eso Pero está haciendo Un calor en Medellín Muchachos Que Es una locura Vámonos por collar de dureza Vamos a necesitar Para el corta curación Para Yuzón Paquito Florín Balmon Para todos Nos viene De lujo De lujo Vamos a intentar Pokearlo Primero y después Lo intentamos matar En oro Vamos bien 2800 Le seguimos ganando En oro Que no No nos desesperemos El emoji sale automático Parse Lo configuré Para que se oliera automático Así que no No lo puedo controlar Si pierdes Se quita la camisa Si ganas También Parse Jalalo Jalalo Se muere Vale 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 Lo bueno es que Bot ya cayó Ojo Vale Vale Me voy a seguir limpiando Por acá Y No me voy a seguir arma Ah bueno Si, 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 si Ya lo voy a armar Si no me Vámonos Vámonos Sale Tortuga En dos segundos Tiempo Está muerto